Ven a sentir una verdadera fiesta este sábado 8, en los ambientes de Chaos Discoteca. Chaos Discoteca. Capinota, Valle Bajo de Cochabamba. Porque te presentamos el mejor reventón. El Factor Miedo. El Factor Miedo de Elber Viaruel. Presente en Chaos Discoteca, sábado 8 de julio. Con muchos concursos, premios, sorpresas. Además, celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Weimar. Y para esta fabulosa noche llega el Ken Boliviano, directamente desde Santa Cruz. Sí, muchachada, no te lo puedes perder. Te esperamos en Chaos Discoteca, en la Avenida Butch, número 1. Buen Retiro. Capinota. No faltes.